...con esta nueva modalidad de hacer televisión, a Fabián Castillo, que es presidente de FECOBA y es la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Fabián. ¿Qué tal? Diana, Facundo, Giselle, un gusto poder hablar con ustedes. La intención es un poco redondear y tener información acerca de estos datos alarmantes que ustedes sacaron en un estudio sobre lo que son las pymes del área metropolitana, las dificultades que tienen para el pago de los sueldos y cómo empieza a tener un circuito de la cadena de valor, de producción y de pagos totalmente cortado por este aislamiento. Sí, sí, justamente bien explicabas recién qué es lo que nos está pasando a las pymes, ¿no? Esto que nos encontramos, que venimos ya de dos años, poco más de dos años de recesión y no se encuentra este año con esta pandemia, donde estamos tratando justamente desde la Federación con las 225 cámaras que reunimos, son más de 100.000 pymes, buscar la salida, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacer para poder hacer de este tema tan importante que es la producción, generar trabajo, un vínculo hacia lo social, pero también con respecto a la salud? Me parece que son dos temas que nos conciernen a todos, ¿no? Esta responsabilidad que tenemos que tener todos nosotros de cuidarnos, pero más que todo también cuidar a las pymes, porque las pymes somos familia. Y lo que necesitamos y lo que le estamos diciendo tanto al gobierno de la ciudad como al gobierno nacional, que a través de manuales de procedimiento que estamos presentando en estos días, es para empezar a hacer esas aperturas, esas aperturas programadas, sanitarias, que cada rubro pueda tener una salida y que pueda empezar otra vez este círculo virtuoso que genera el comercio, la industria, los servicios y el turismo. A ver, Fabián, yendo a los números. No, yendo a los números. El 23% de las pymes del área metropolitana pagaron los sueldos completos, solo el 23%. Y de ese 23%, el 82% tuvo ayuda del Estado. Solo hay un 17% que pudo pagar sin la ayuda del Estado, totalmente sola los sueldos. En algún punto, una vez que se pone en marcha la industria con las medidas sanitarias, con todos los protocolos necesarios, incluso con algunas restricciones de horario, con todo lo que necesiten, ¿cuánto tiempo necesitan las pymes para volver a recuperar su valor, su cadena de pagos, bien digo? ¿Poder tener las cuentas a tiempo para poder pagar los sueldos a tiempo? ¿Cuánto tiempo? Mirá, esto justamente tiene que ver también con, nosotros decimos, el plan Marshall, ¿no? Me parece que también, aparte de empezar a ver qué es lo que nos está pasando, cómo vamos saliendo de a poco, también tenemos que ser los dirigentes previsores de lo que viene después de esto. La verdad que cuando uno empieza a mirar esta curva, que todos están hablando del momento, del pico de la pandemia, también estamos analizando cuál va a ser el resultado de todos estos días, estas semanas, estos meses de parate total. Pensemos que casi el 83% de las pymes están sin trabajar, están sin abrir las puertas, sin poder producir. Bueno, bien decías vos recién, también, cómo vamos a hacer para estas deudas que vamos agarrando, el tema de los impuestos, el tema de los alquileres, el tema de los servicios, cómo vamos a ir recomponiendo. Bueno, ahí es donde le estamos pidiendo ayuda al gobierno, tanto de la Nación como al gobierno de la ciudad, para ir de a poco, primero subsistiendo, que eso es clave. Y segundo, cómo vamos a ir desarrollándonos. Ahí, obviamente, el tema de los créditos es un tema muy importante, que venimos ya hace varias semanas hablando de los bancos, que tienen que cumplimentar esto que han hecho en su momento. No nos olvidemos que hace un año atrás teníamos tasas del 100%, donde prácticamente eran impagables. Y ahí se lograron bajar en este momento el 24%, pero tampoco hay accesibilidad a las pymes y a las micropymes. Hubo bastante reticencia por parte de los bancos, en un principio, en un inicio, hasta que se empezó a visibilizar. Y bueno, dada la situación, empezaron algunos a poder otorgar esos créditos al 24% a las empresas. Fabián, más o menos, ¿qué porcentajes, si tenés, aunque sea en general, hay de diferentes industrias en las pymes, en el área metropolitana? Mira, primero, miremos que la ciudad de Buenos Aires, donde viven más de 3 millones de personas, es una ciudad que en su Producto Bruto Interno, el comercio, los servicios y sobre todo el turismo, se llevan prácticamente casi el 80% de su productividad. Ahora, cuando nos vamos ya al primer cordón y el segundo cordón, ahí empezamos a ver esa industria que abastece también a la ciudad y a otros lugares. Esa composición de 16 millones de personas que es la región del AMBA es la cadena de valor productiva. Es donde se mueve mayor cantidad de gente, la preocupación del gobierno, hoy nos decía justamente también el jefe de gobierno, que tiene que ver con eso, cómo es el traslado de esa gente a través de las industrias que producen hacia el comercio, y el comercio también que tiene que ver con que la gente vaya a comprar y cómo vamos a hacer para poder movilizarnos sin contagiarnos. El porcentaje realmente en el AMBA es significativo, es prácticamente un país el AMBA, y ahí es donde tenemos que empezar a regular bien y a sanitar bien este enjambre de necesidades, porque realmente hoy uno cuando lo empieza a mirar son necesidades mutuas. ¿Cuántas empresas ustedes desde la Federación consideran que pueden llegar a cerrar sus puertas después de todo esto? Decir un número exacto realmente es pensar en lo negativo. Sí, lo que nosotros podemos pensar es que tenemos que hacer la subsistencia, y la subsistencia hace que ya hay muchos rubros que están con muchas dificultades para poder sostenerse. Cuando uno mira hoy estas formas nuevas alternativas de comercializar que es vía internet, pensemos que, por ejemplo, las pizzerías, la cámara de pizzería que estaría nosotros, recién está facturando más que alrededor del 20, el 23% del total, y eso no llegan tampoco a poder pagar sus propios gastos. Entonces, este valor de cada día, sin modificar justamente este movimiento económico productivo positivo, va a hacer que cada día cierren más empresas. Y eso es lo que tenemos que evitar. Cortito, ¿cuál es tu percepción acerca de las palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que, según lo que dijo, no deberían quejarse los empresarios porque el Estado le está pagando el 50% de los sueldos a los empleados? No, la verdad que cuando uno empieza a analizar las palabras, yo me quedo siempre con eso, con que siempre los líderes, los que el presidente, el jefe de gobierno, ven un todo en esto. La verdad que yo estoy seguro que el presidente no quiso hablar menos de las pymes. Creo que sí puede haber grandes grupos económicos que pueden estar pensando de alguna forma diferente. No es el caso del 90% de la producción nacional, que somos las pymes. Damos más del 70% del trabajo en Argentina y es el valor agregado siempre del presente hacia el futuro. Las pymes somos familia y somos valor agregado siempre. Tenemos nombre y apellido y nuestros empleados también son parte de la familia. Buscamos justamente sostener ese valor social y desde FECOBA justamente lo que buscamos es mantener esa cadena de valor productivo. Los grandes luchadores de la Argentina que no quieren cerrar las puertas porque en algún punto lo toman como su propio hijo, un emprendimiento personal. Sería un duelo enorme que no sea una decisión y que sea una cuestión aleatoria como las consecuencias de una pandemia. Algo también inédito en lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Fabián, por atendernos esta noche. Gracias a ustedes. Estamos en contacto. Muy amable y gracias por la invitación. Gracias, muy amable. Bueno, justamente también la crisis por la que atraviesan las pymes tiene una consecuencia.